¿Cómo están? Soy Costel y quiero invitarlos a que vean Sueños y Fantasías con mi amigo Farín este próximo viernes porque tiene un invitado de lujo, increíble artista, un personaje que ustedes quieren mucho y admiro mucho. ¿Quién viene? ¡Ah, soy yo! ¡Ah, pero no se lo pueden perder porque en Sueños y Fantasías con Farín estará su servilleta, Costel, dándoles mucha alegría, muchos besos y cotorreando aquí bien Chirindongo. Nos vemos este próximo viernes.